Bienvenidos a esta nueva cápsula económica en la que vamos a presentarles a ustedes los resultados del PMI en el pasado mes de julio. Como ha sido usual en nuestras últimas presentaciones, incluimos inicialmente el comportamiento del PMI a nivel global que nos muestra el pulso de crecimiento de la actividad económica en el mundo. Como ustedes pueden ver ahí, la actividad económica en el mundo en el mes de junio tuvo una expansión especialmente liderada por el sector de servicios, lo cual demuestra que efectivamente la movilidad en el mundo para ese mes había venido mejorando en forma significativa y que esas actividades están liderando el crecimiento a nivel global. El PMI manufacturero a nivel global también presenta un buen comportamiento, pero el sector de servicios es sin duda el que está marcando esa recuperación importante en los últimos meses. Pasemos ahora entonces al PMI para Colombia. En realidad las noticias después de dos meses complejos por efecto del paro nacional que afectó la producción y la movilización de insumos a lo largo y ancho de las carreteras del país, observamos un incremento importante en el PMI que pasó del 48.3 al 54.2. En esta oportunidad, los cinco componentes del PMI mostraron resultados favorables, destacándose especialmente lo que tiene que ver con los pedidos, la producción y el empleo. En este caso también quiero hacer referencia a un cuarto componente del PMI que es el inventario de materias primas. recordemos que por efecto del paro muchas de las empresas manufactureras en Colombia agotaron inventarios de materia prima, lo cual realmente se estaba constituyendo en un cuello de botella para poder producir más de sus productos. Bueno, lo que vemos en el mes de julio es que esos inventarios, gracias a la movilidad, se pudieron recomponer de tal manera que hoy en día los inventarios en el sector manufacturero alcanzan niveles muy cerca a los normales. Otro de los elementos que vale la pena destacar en el PMI de julio tiene que ver con las inflaciones. Recordemos que hace ya varios meses y en un fenómeno que no es solamente un fenómeno local, sino se extiende al mundo en general, hemos visto problemas de abastecimiento en eslabones de cadenas productivas en todo el mundo. Bueno, en Colombia también observamos que si bien los niveles de crecimiento en los precios de materias primas y de productos finales se moderaron ligeramente frente al mes de junio siguen siendo históricamente muy altos y en realidad eso es uno de los elementos que está generando preocupaciones incluso para el manejo de la política monetaria en el mundo y es un desafío realmente importante desde el punto de vista macroeconómico. Bien, con estas buenas noticias entonces terminamos nuestra cápsula correspondiente al PMI del mes de julio. Espero contar con ustedes el próximo mes para analizar la evolución del sector manufacturero colombiano para el mes de agosto. Muchas gracias.